Revenezamos de la pausa comercial siempre con una sonrisa, quite esa cara de limón por favor porque llegó el momento de presentarle a ustedes un hombre muy emocionante un hombre que está haciendo historia en todo el mundo, de quien se trata Mira un hombre soñador, que ustedes se van a sorprenderte de lo que él hace para que vean que no hay barrera, si a usted le gusta viajar, tome la decisión porque un hombre que ha recorrido toda Latinoamérica y usted no me lo va a creer, como Carlos Vives Pero cuando dice soñador, yo también soy soñador Ah, pero ya hiciste tu sueño realidad o no? Ahorita lo estoy haciendo realidad, mi sueño es dormir Qué barbaridad te tengo Bueno, estamos hablando de un uruguayo Uruguayo Sí, yo tuve una novia uruguaya que siempre decía, yo te quiero mucho, pero sos muy feo Entonces son esas cosas que me enojan a mí Pero en este momento vamos a llamar con un fuerte aplauso, Carmen Pérez ¡Tabaré! ¡Tabaré Alonso! ¡Bienvenido, huevón! Hola, 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 hola ¿Cómo están? Permiso, ¿cómo estás? ¿Aquí en el centro? Gracias por estar aquí Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por invitarme aquí a este programa ¿No estás nervioso? Un poquito, un poquito ¿Por qué? ¿Por ella o por mí? Porque tú gritas mucho, hermano, gritas mucho Mucho grito en el teco, ¿no? Sí, sí Es que la emoción de estar en este lugar, es que este programa es emocionante Pero estamos cerquita aquí, no me grites tanto ¿Por qué le gritan? ¿Es la primera vez en televisión? No, 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 estamos aquí en la bicicleta, que estamos en el taller Así que bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme aquí, ¿verdad? Muy contento Y bueno, como le mencionábamos, Tabaré Alonso es un uruguayo Uruguayo Y es que él está en nuestro país, pero ha venido recorriendo todos esos países en bicicleta ¿Cómo es eso posible, Tabaré? Pues bueno, este es un sueño, este es mi sueño, conocer mi continente, es mi proyecto Hace dos años y medio salí de mi país, pasando por Argentina, Bolivia, recorriendo el sur Y el proyecto es llegar hasta Alaska Ahorita mismo estoy en el corazón de Centroamérica, en el corazón de mi proyecto En otros dos años llego a donde quiero estar, que es en Alaska, la última frontera ¡Guau! ¿Cuántos países has recorrido? Como 12, 13 países Y me faltan, sí, ahora me falta El Salvador, Guatemala, Belice, México, Estados Unidos, Canadá Y el estimado, el promedio de cuánto se está en cada país, de cuánto es más o menos Depende, depende, bueno, aquí en Honduras hace tres meses que estoy En Nicaragua estuve dos meses, en Costa Rica tres meses Y bueno, este es mi sueño, yo nunca había salido de mi país, nunca había viajado Porque pensaba que se necesitaba mucho dinero para viajar Pero lo costoso es la comodidad o el creer que estar uno seguro Y ahí fue cuando, bueno, ya conocimos Machu Picchu Tantos lugares increíbles que hay en el sur y aquí en Centroamérica, ¿verdad? Tabaré nunca había salido de su país y bueno, ahora conoce más que todos nosotros Tabaré, ¿qué ha pasado con esa bicicleta? ¿Cómo conservar el estado de esas llantas? ¿Qué tipo de experiencias has vivido en ese país? Pues nada, cuando yo salí de Uruguay Tú sabes que un gran error es pensar que necesitamos mucho para lograr algo Yo cuando salí de Uruguay no sabía nada de ciclismo Ni siquiera cómo ponchar la bicicleta Así que poco a poco fui aprendiendo Lo importante es vencer ese miedo y salir adelante Así que bueno, hoy se me rompe la bicicleta Lo único que sé hacer fue eso, nada, arreglarla a lo básico ¿Es la misma bicicleta con la que saliste? No, es la segunda, la primera me la robaron No sé que tenga saltado Sí, pero poquito, poquito Después la pude recuperar Solo poquitas cosas Aquí estamos bien y contentos Estamos subiendo un poco de peso Tantas baleadas, ¿verdad? Este no es el cuerpo de ciclista Tú tienes cuerpo de ciclista Tú tienes cuerpo de ciclista Bravo, gracias Mira, ahí estamos viendo las imágenes en este momento Donde Tabaré está recorriendo el mundo en bicicleta Qué increíble, qué manera de ser ¿Dónde sacas tanta fuerza? ¿Cuántas veces parchaste la bicicleta? Pero a ver, ¿la fuerza de dónde viene? Sí, ¿de dónde viene la fuerza? Viene de aquí, hermano No, pero es que alguna vez Yo solo llego, recorro por lo menos 5 kilómetros Se cansaría Pero no, yo también me canso también Pero cuando tú paras, descansas Y después tú sigues Cuando estás convencido de lo que estás haciendo De que realmente te gusta Esa fuerza viene de aquí, hermano La fuerza viene de aquí No, yo no tengo mucha fuerza Yo nací desnutrido Creo que la fuerza viene de la motivación Exactamente Tú lo has dicho Mira, mira, Carmen ¿A dónde te encuentras ahí, Tabaré? ¿En qué lugar estabas? Estamos en Bonito Oriental Ahí fuimos que hicimos un cambio de look Para conocer esta parte de la ciudad, ¿no? Tenemos que adaptarnos La clave de este sueño proyecto Es adaptarse a cada ciudad A cada lugar Para poder integrarse Y decir Yo fui parte de San Pedro Yo fui parte de Tegucigalpa De lo que sea Tabaré, me gustaría que me platicaras Acerca de tu experiencia en Honduras Y es que yo sé que muchas personas De repente ni conocen Todos los municipios Los departamentos Y vos estabas en Olancho Me dijiste que Exactamente Ingresé hace 3 meses En bicicleta aquí Desde Uruguay En bicicleta hasta aquí Ingresé por el Paraíso Olancho Colón La Mosquitia Gracias a Dios Después fui para Progreso Después me fui para Atlantia Isla de la Bahía Ahora Cortés Lloro Y ahorita voy a ir para Santa Bárbara Con Mayagua Con Pan Lempira La Paz ¿Y qué te ha parecido hasta el momento? Pues mira Me ha encantado He aprendido un poco A qué es lo que debo hacer Y qué debo decir Para poder integrarme Obviamente cada vez que empiezas De una frontera a otra Es como volver a nacer Todo lo que te habían dicho De lo que era un país Es mentira No es que sea mentira Sino que depende de uno Cómo lo percibes Cómo lo percibes Ya te habían formado una idea Y ahora vos ya lo representas Exactamente Mi propósito es conocer Mostrar y dar A decir Cómo se siente cada país Y más viajando en bicicleta Ahora Tabaré Cuéntame Cuál es tu próximo destino Después de Honduras ¿A qué país vas a visitar? Vamos a El Salvador Que llego dentro de un mes Porque vamos lento Conociendo tierra adentro ¿Verdad? Desviándonos Vamos para El Salvador Guatemala Amala, Belicia, México Estados Unidos Canadá y Alaska Te resumí todo en 10 segundos Dos años Dos años Dos años ¿Estás desesperada por preguntarle Tuve que desapegarme Las cosas materiales ¿Verdad? De confort Tuve trabajando muy duro Muchos años Y cada vez que lo hacía Que estudiaba X Y me alejaba de este sueño ¿Ha sido flechado En alguno de los países Que realidad Pues sí Tú sabes que es muy duro Esto es muy duro Que yo te diga Me gustas Claro Y que nos gustemos Digo, no puedo No puedo quedarme Tengo que seguir O sea Este es mi sueño Y no puedo abandonar ahora ¿Verdad? Quizás pueda volver Pero ahorita no me puedo quedarme ¿Y cómo sobrevivir Tabaré? ¿Qué cargas contigo siempre? ¿Hay una persona que te graba? No, soy yo el mismo Que saco las fotos Grabo Este Tú sabes que Todo se resuelve Cuando dejamos de pensar En problemas ¿Verdad? Si me quedo sin dinero Trabajo Cuando tomamos agua De todos los ríos De cualquier lugar ¿Verdad? Es diferente Cuando vienes en un avión Te quedas en un hotel Y eso Nosotros dormimos Con la carpa Con la maca Donde llegue la noche Y comemos lo que haya Lo que no haya Tenemos una cocinita Hacemos de comer ¿Verdad? No es sobrevivir Es vivir Porque ahora estamos Hace poco estuvimos en el Caribe De ahorita vamos para la selva Para las montañas Ahora vamos para el Pacífico Eso creo que es vivir Bueno, ahora Hay un tema muy Muy polémico Y es que las mujeres Sí Usted que está bien En este momento No dejan salir al esposo Ni al novio Lo tienen con candados ¿Crees tú? Tabaré Que si te casaras Serías esta aventura O emprenderías el viaje Con tu amor Se viene una pausa publicitaria Ahora Así que respondemos ¿Sabes? Que eso depende Depende de cada uno De lo que es el amor ¿Qué es? Para ti ¿Qué es el amor? El amor es una magia Una simple fantasía No mientas El amor es lo más lindo del mundo Bueno, si el amor es un compromiso Si el amor es estar siempre juntos El amor creo que es Apoyarse mutuamente A cumplir tus sueños Sí Imagina, tú eres mujer Imagínate Tú eres mujer Imagínate Exactamente Y nos enamoramos Y tú sabes que mi sueño Es llegar a Alaska Es conocer América ¿Tú qué harías como mujer? ¿Me dejarías decir No, no te vayas? ¿Tú qué harías? Me dejarías Yo no sé qué hacer Sí Yo creo que Es un tema muy Pero muy polémico Y yo no lo dejaría Por la razón ¿Por qué? ¿No me amas? No sé ¿No quieres mi felicidad? ¿O eres egoísta? ¿Sabes por qué? ¿O eres egoísta? Porque en todos los países Se encuentran distintas mujeres Las hondureñas son bien así Como enamoradas Pero si tú me amas ¿No confías en mí? Pero miren Dios mío Estoy a por ejemplo De telenovela Sí No, este es una telenovela Y me gusta bastante Cómo lo estamos realizando Espero que cineastas Nos estén viendo Y feliciten a este hombre Porque yo Si fuera productor de cine Haría una película En tu nombre Porque en verdad Te admiro Un reality Una serie No me dejarías ir entonces No me dejarías ir Si nos agarramos de la mano Creo que sí iríamos Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo Por eso viajo Por eso para conocerme Y para conocer las personas Y para romper ese hielo Y generar empatía ¿Verdad? Es diferente viajar Llegar a un lugar En avión En bus Lo que sea Que ir poco a poco A poco Ya siento que te conozco ¿Por qué? Porque hace tres meses Estoy recorriendo Honduras Y ya siento que podemos ser amigos Y salir a charlar Y cosas ¿Verdad? Por eso a veces el choque cultural Es muy lento Es tan lento Que viajar de esa manera Gracias Ahora bien Para ir finalizando Después de que termines este recorrido Que llegues a Canadá Que es ya tu punto final ¿Has pensado en qué lugar te gustaría establecerte? Bueno mi tierra es Uruguay Yo nací ahí Ahí tengo mi familia ¿Rerezarías a Uruguay? Entonces ahí formarías O sea mis padres Mis hermanos están ahí Esto no es para buscar un lugar en el mundo ¿Dónde quiero? ¿Cuál es el lugar más bonito? No Es conocer realmente O sea mi familia está en Uruguay ¿Verdad? Perfecto Tabaré agradecemos tu tiempo Gracias a ustedes Nos sentimos muy orgullosos De que estés en este lugar Me gusta bastante tu gorra Que dice América, Uruguay, Alaska ¡Allá vamos! Alaska señores Gracias Gracias por tu tiempo En verdad Este es tu casa Las puertas están abiertas Cuando quieras venir con la bicicleta Como Shakira Cuando ya haya finalizado El viaje Vamos a ver Sí, Alaska A ver qué tal le fue Sí Nosotros agradecemos tu visita por hoy Y esperamos que te acuerdes De nosotras andando en Alaska Y estáis un pedazo de hielo De Carlen Bueno, muchas gracias a ustedes Por invitarme Y bueno, nos vamos todos hasta Alaska Así que invitados Por las redes sociales Viajando por América Y Honduras se va conmigo hasta Alaska Gracias Por último Redes sociales Para que la gente te siga Y que conozca la travesía Que estás viviendo En cualquier red Por Viajando por América Ya sea en Facebook Instagram Lo que sea YouTube Viajando por América Tabaré Alonso Ahí estamos todos Excelente Gracias Un fuerte aplauso Para Tabaré Nosotros de esta manera Vamos a una pausa comercial Pero ustedes chicos Por favor no se muevan Que el mejor ambiente Lo ponemos aquí Ya se nos va a Tabaré No se vaya Tabaré venga para acá Por favor venga Ya se fue por Alaska Conte Teco Graciaslam Música 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 Gracias por ver el video.